No cabe duda, Jesús, que el gol es el táctico del fútbol y aquí se refleja perfectamente. En el 0 por 0 jugaba mejor Tigres, se había adueñado de la pelota en la primera que tiene Cholos convierte y a partir de ahí el partido se convirtió todo de los fronterizos. Aquí estamos observando lo mejor de la primera mitad, ahí buscando la pelota por todo lo alto, el Chango Moreno con Enrique Palos que queda tocado, después los Tigres buscaron responder, lo hicieron con muy poca fuerza y aquí está, de espalda hacia el arco, controla con el pecho, media vuelta, zurdazo y el 1 a 0 a favor de Tijuana. Con poco ángulo saca el disparo a Alfredo Moreno, estaba mal colocado Palos, lo sorprende y a partir de aquí el equipo de Mohamed se adueñó del encuentro, Tigres se perdió, una marca intensa prácticamente personal de Pellerano sobre Lucas Lobos y aquí vea usted cómo baja la pelota dentro del área, el disparo de Moreno, querían penalti de Viniegra, el árbitro dijo vamos siga, es cierto, la pelota le pega a Viniegra entre pierna, mano, abdomen, sin embargo el silbante la mide correctamente y no decreta la pena máxima que exigía la gente del equipo fronterizo. Pero ahí estaba Hugo Ayala muy bien en una primera cometida salvando a su escuadra y después Olcina que lo ha hecho bastante bien, saca a centro el manotazo de Enrique Palos pero el rebote lo toma muy bien, ahí está en el corazón del área chica Fernando Arce para empujar la pelota y marcar el segundo tanto de su escuadra. Un buen contragolpe por parte de Cholos porque Olcina marca tiempo y espacio cuando arranca está prácticamente solo, por eso frena el ritmo para permitir que lleguen sus dos compañeros y mete el tiro centro raso buscando eso, que un defensa la meta, que el arquero la desvíe y en la desviada le queda sola a Fernando Arce. El saque lateral que tienen los Tigres que ya cobran y aquí es Ataufik no pudo meterse al área, pero entrega bien para Damián que saca centro, pelota desviada ¡Solo Elías tira gol! ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡Gol de Elías Hernández, camisa 10! ¡Un gran gol soberbio! ¡Majestuoso! ¡Debolea con la pierna derecha! ¡Manda la pelota al fondo del arco de Cirilo Saucedo! ¡Aquí está el centro de Damián! ¡Alcanza a peinar Gandolfi! ¡Eso le sirve! ¡Y muchísimo Elías Hernández! ¡Y a pesar de que intentaba cubrir a primer poste! ¡Saucedo no lo consigue! ¡Era un fierroso! ¡Y estamos dos a uno! La desviada de Gandolfi en el primer poste intentando cortar el servicio y después ¡qué bien la mide Elías! ¡Perfecto! ¡Cómo acomoda el cuerpo! ¡Para darle potencia y dirección a la pelota!